Se lo ocultas, que por lo general el voto de Castillo se oculta, por lo general, por temor. A ver, perdón que interrumpa, tenemos una llamada de Carlos Campos, director y presidente de Massive Color. Toca yo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches, qué gusto saludarlos, a todos tus gran meses que tienes ahí. Platícanos cómo está la historia de tu vida. Mira, te platico cómo está la encuesta de salida, que es más interesante. Mira, tenemos encuesta de salida en la presidencial, la detuvimos a las 7 de la tarde, como marca la ley, y nos sale que la gente votó por Xochitl Galvez 47.6%, por Clyde Ochenbaum 45.1%, y por Jorge Álvarez Maínez el 7.3%. Eso es lo que nos dio nuestra encuesta de salida nacional. Di los números de Claudia Titina, digo de Titina y Xochitl. Xochitl Galvez 47.6%. ¿Qué es 48? 47.6%, Claudia Sheinbaum 45.1%. Es 3 puntos. Son 2.2 puntos. No, carajo, punto 6, sube a 7. No, pues, pero si no es la escuela. Juan Carlos es la escuela. No, no sube. No, no sube. ¿Qué va a subir? Toda mi vida le he subido yo. No, pero tú. No, no sube. 2 puntos y medio. Exacto. 2 puntos, 5 puntos arriba. Según yo son 3, pero no le hagan caso. A mí no le crean a ellos. Para números prácticos, 3 puntos. Y se me hace poco, la verdad, la diferencia. A mí también, absolutamente. Sí, sí. Yo esperaría por lo menos un 5% de diferencia. Sí. Claro. Más, tenés que ser más. Yo espero más del 5%. ¿La preocupación? ¿Cómo pasa en qué? No, no, es lo que espero. Es como cuando esperas un niño. Déjame. No sabes si vas a ser niño o niña. Lo único que sabes es que está embarazada. A ver, y si no, ¿cómo te va? ¿En qué per el gobierno ya la sacaste? Esperamos a ti que te dé una razón. ¿Tú crees que yo voy a hablar al señor? Sí, digamos la encuesta de jefe de gobierno. Para jefe de gobierno de Ciudad de México tenemos que, nos dijo la gente, los ciudadanos de la Ciudad de México, el 50.3% a favor de Santiago Taboada, el 44.8% a favor de Clara Brugada. Me parece. Es decir, ahí son 5.5% de ventaja de Santiago Taboada sobre Clara Brugada. Ok. Ahora. La bolsa de Turisky se queda con 4.9%. ¿Cuánto? 4.9. 4.9. Se la llevó. Oye, dime una cosa. ¿Y cómo sabe, qué se sabe de la alcaldía de Monterrey? Muéreme de curiosidad. Ah, sí. Espérame, es que no la tengo aquí. Déjame la pongo aquí en la pantalla porque en nuestra encuesta ganó el PRI, Adrián de la Garza, quedó en segundo lugar, Adrián de la Garza, del PAMP y PRD, 37.4%, Mariana Rodríguez, de MC, 25.8%. A ver, tocayo, espérame. Dijiste 35.27. 37.4%, Adrián de la Garza. ¿Y la niña? 25.8%, Mariana Rodríguez. ¿Qué madriza? ¿Qué madriza? Eso cantó de Morena, 24.8%. Ese no cuenta. Es tercer lugar. Pero, guau. ¿Y qué más estados tienes? Bueno, tengo los nueve estados en los que hubo elección para gobernador. Échatelos de una vez. Chiapas, bueno, pues ya estaba cantado. 59.7%, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar de Morena, contra 32.3% de Olga Luz Espinosa Morales. Fue paliza de Morena en Chiapas. Yo creí que iba a ser más chica la madriza. Ajá. Guanajuato, Lidia Deniz García, del PAMP y PRD, 57.4%. Y Alma Alcaraz, 37.7%. Casi 20 puntos de ventaja del PAMP y PRD en Guanajuato. Paliza del PAMP. En Jalisco, Pablo Lemus, 47.6% contra 39.5% de Claudio Delgadeño de Morena. Y el PAMP y PRD se queda muy abajo con 12.9%. Igual fue un triunfo muy holgado de Pablo Lemus, de EMC. En Morelos, 47.4% de Luz y Mesa y 45.1% de Margarita González Arabia. ¿Luz y Mesa es de dónde? 5.5% de Jessica Ortega de La Cruz. ¡Ya, ya, ya! Luz y Mesa es la del PAMP y PRD. Esto todavía podría ir a algunas sorpresas. Porque está en el margen del empate técnico. Ok. ¿Vera Cruz cómo está? Puebla, igual, empate técnico. Eduardo Rivera Pérez, 49.9%. Alejandro Armenta Mier, 47.2%. Y MC se va con 2.9%. No pintó MC. Igual, ventaja de Eduardo Rivera, pero pues está en empate técnico. Ahí podría haber sorpresas. Luego tenemos Tabasco. Ahí es Paliza de Morena. Javier May con 63.4% contra 26.8% de Lorena de Orregal. Paliza en Tabasco de Morena. Luego en Veracruz, igual, tenemos empate técnico. Un poquito más bajado. 49.8% de Francisco Yunes, de Pepe Yunes. Sí, y 44.7% de Rocío Nal. ¿Qué tiene de empate técnico? No tiene nada de empate técnico. 5 puntos de ventaja. Sí, ¿no? Pero eso no es empate técnico con 5 puntos. Depende cuál sea su diseño. De acuerdo con el margen de error, que es de 3.4%, sí es empate técnico. Sí. Ok. Y luego, Yucatán, Renan Barrera, 50.4% de inversión de voto, contra 44.4% de Rocío Nal. Menas, 6 puntos de ventaja. ¿Esa es la alianza? Sí. Esos son nuestras nueve pronósticos del éxito público que hicimos aquí en Más y Carlos. Ya dijiste Santi Taboada, ¿verdad? Sí. Oye, Carlos, ¿ya esperas algún susto en la Ciudad de México y en la Presidencia de la República? ¿O ya de alguna manera estás tranquilo con esos datos? Mira, es empate técnico. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Todavía, aunque hay una ligera ventaja en este caso de Santiago Taboada, sí, de 5 puntos, y de Storchit Galvez de 2.5 puntos, como el margen de error es de 3.4%, sí podrían todavía cambiar las cosas. Ahora hay que esperar hasta que ya lleguen los datos reales de Casillas por Casillas. Pero ese empate técnico podría pasar cualquier cosa. Repíteme Puebla, por favor. Puebla, te la repito. Puebla es Eduardo Rivera Pérez, 49.9%, Alejandro Armenta Mier, 47.2%. Esa es sorpresota, ¿eh? Sí, 2 puntos. Sí, Armenta iba muy arriba. Sí, Armenta arrancó su altísimo. Perdón, de Eduardo Rivera. Ahora, asumiendo que estos fueran los resultados, no me hace clic la diferencia entre Titina y Xochitl, de tan poquito. Bueno, es lo que arroja los resultados. Igual, yo tengo mi experiencia personal, es que la diferencia debería ser mayor, como la experiencia seguramente de muchos de ustedes cuando fueron a votar. Pero, pues una es el sentir que tenemos muchos al respecto de estos números, y otra, pues es la realidad, lo que me dan los números, ¿no? Ojalá, y yo me ha quedado corto y la diferencia sea mayor, pero, pues esto es lo que me salió. Ok. ¿Crees que nos debemos volver a comunicar más tarde? Pues con gusto, yo aquí estoy, encantado de volver a platicar que tú tienes. Oye, ¿tienes de casualidad una proyección de cuánta gente votó en la República? No, no lo tenemos. ¿Nuestra respuesta no me da ese dato? No, no te la da. ¿Y de percepción no tienes idea? Tampoco. Porque no estamos a ver. Piché Carlos, esta numeróloga, me da duro de vaca. Es solo intención de voto. Sí, sí, sí. Entonces, mira, aquí está Patti con nosotros, está Verónica, está Dalia, Mario, te marcamos después de que hagan el conteo rápido. Ok, encantado de platicar con ustedes, buenas tardes. Gracias, toca yo. Hasta luego. Un abrazo y felicidades. Bye. Oye, qué vista yo estoy. No, es que, es que, a ver. Ahora, el racional mercadológico, votan, Puebla para empezar la capital, es 50% del electorado, 50%, lo ganas por 6 puntos, ok. El Estado, ahorita, aunque esté empatado por el margen de error, ahorita son 4 puntos. O sea, si las dos se llevan a la realidad, la alianza ganó un chingo de votos en números de seres humanos. Igual, igual Veracruz, igual Monterrey, que es 50%, Yucatán, etcétera, etcétera. Según los números de seres humanos, te debería dar más amplia, según yo, la diferencia de Xochitl, porque ganas 7 estados de 9. Y las elecciones son nacionales, Juan Manuel, no son, no son, digo, son locales, no nacionales. Entonces, ahí es donde, a ver, mi mamá decía, creía al ciego que veía y eran las ganas que tenía, que es un poco lo que decía Pepe hace rato. O sea, es que debiera ser mayor la diferencia de parte de quien. O sea, estos son estudios, déjame decirte, estos son estudios con un sesgo enorme, enorme. Vamos a ver los resultados, van a ver que hay un sesgo enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estudios digitales, porque se cargan hacia lo que es más favorable para nosotros. Pero este dato. Pero hoy te están contando ya los reales. No, no, no. En el conteo rápido. No, no, no. O sea, el conteo rápido se lo va a sacar en línea. Por eso es lo que te digo, con papelito. Por eso yo insisto. O sea, qué bueno que saquen sus números. Felicidades por sacar sus números, sobre todo. O sea, la cantidad de dinero que se ha de haber repartido entre casas secuestadoras es monumental. Sí, pero hay una ley y la ley dice que hay que esperarse al conteo rápido, que es sobre resultados de actas, no sobre preguntas a personas. Pero mira, aquí dice, el diario El País confirma que es auténtica la encuesta de Encol. Encol, hombre, va a haber Encol. Que le da la victoria en la Ciudad de México. Encol es una muchacha de apellido Osuna, también, donde yo tengo muy severas dudas de sus resultados. ¿Qué dice El País? Me llamó mucho la atención. Dice, El País confirma que es auténtica la encuesta de Encol, que le da la victoria en la Ciudad de México, a Clara Burgada, por 13.5 por encima de Santiago de Tahuasca. Pero además, El País reconoce que una encuesta, ese ente que se llama El País, es un especialista en encuestas, porque reconoce que la encuesta está bien, ¿no? Que no sé quién es, porque es El País, ¿no? ¿Quién es el director editorial o quién es un especialista en encuestas? En Madrid. Reconoce, sí, que la encuesta es buena. Mira, es lo que dice Pepe. O sea, ¿por qué no somos serios y nos esperamos a que llegue el conteo rápido? Pues si no, ¿de qué hablamos? No, no, se puede hablar de cosas buenas. Se puede hablar de cosas buenas. Yo llevo un día muy contento viendo a la gente llegar a votar en unas cantidades impresionantes. Eso para mí es fundamental. Por eso hablo del ánimo. Es eso, el ánimo es importante. O sea, es un indicador. Obviamente no tiene acceso. Es un reflejo de lo que... Sí, nada más que nosotros somos una partecita de un país muy complejo. Un país diverso. Un país que no juega bajo las mismas condiciones. El sur del país es una cosa que no se parece al centro y el centro al norte. Vamos a ver, mira, por ejemplo, cuando haces ese tipo de cálculos mercadológicos y cuál es la participación de cada grupo al interior del Estado. Tienes razón. Ay, ya, con eso ya no jaló. Entonces, por eso hay este tipo de estudios, ¿no? Por un lado, ¿sí? Y bueno, evidentemente los medios y los partidos te echan a perder las cosas. Es un día muy grato con una... Hasta el momento un índice de actos vandálicos o irregularidades muy bajo, ¿no? Sí, pues esperemos el resultado. Dale, ¿cómo va, Manica? Hasta las 10 de la noche. Sí, 10, 10 y media. A ver, vamos a ver a Vero que nos platique la historia de Atípical un poco. La historia de Atípical, a ver, Atípical va muy bien. Estamos cerca, pero todavía no, de cumplir el récord de audiencia en vivo. Es 40 mil el récord de audiencia. En este momento estamos en... Yo no estoy conmigo. Espérate a las 10, ¿no? Claro, ¿no? La gente está comentando. Hay muchísimas manitas rosas ya que se están levantando en el chat. El superchat se sigue llenando. La verdad es que muy buenos comentarios. La gente ya está muy animada. Están comentando acerca de todo lo que están diciendo, de los resultados de las encuestas de salida, etcétera. 10 minutos. ¿Qué más, Carlitos? No, lo que tú digas. Ah, no, pues no sé. No sé qué quieres saber del chat. No, nada más si hay preguntas porque Juan Manuel ya se va y hay preguntas electorales para que Juan Manuel conteste. Mira, la mayoría ahorita son porras, etcétera, pero que nos manden dos o tres y ahorita las voy viendo y te interrumpo en cuanto las vean. Pues ya se va, se tiene que ir. Gracias, Manolo. No, muchas gracias, un gusto. Un abrazo. Y ojalá a las 10 y media de la noche nos den una buena noticia. Y nos vemos, Pati. De ser posible, a ver si podemos ver a Manolo el martes en Desayunando o algo así. Dale. Bueno, a Manolo las gracias. No, gracias. Las encuestadoras que hicieron el ridículo diciendo que 400% a favor de quien tú quieras, de alguna manera deberían de ser reprobadas por la opinión pública, catalogadas para decir, estos dijeron, para que en el futuro ya ni siquiera cuenten. Mira, yo creo que hay un paso antes, ¿no? Yo creo que cuando te cuestionan algo, lo primero tendrías que salir a aclararlo. Para mí ese es el tema. A ver, si te están diciendo que tus resultados no son creíbles y tú estás poniendo tus resultados ante la opinión pública, si no lo pones ante la opinión pública, pero lo estás poniendo ante la opinión pública, respóndele a la opinión pública. O sea, por ejemplo, crucificar a una encuestadora, yo antes de crucificarla le diría, ¿sabes qué? Pues derecho de audiencia. A ver, explícate de dónde sacaste este resultado. Sí. Antes de. Bueno, ¿por qué el país se toma esa autoridad de dar un resultado antes de las 10 de la noche? ¿Por qué? Un periódico con tanta influencia, ¿por qué lo hace de una forma muy irresponsable? Y además de una forma poco seria. Totalmente. Muy poco seria. O sea, me parece que ahí hay otro tipo de interés. Ya no le quiero meter más. Como en muchos otros medios. Sí, como en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues es, por eso es fundamental seguir las reglas, ¿no? Así es. Es eso. Me da mi coraje. Te he tenido mi rabia rabia. Ahorita el país acepta que son 13 puntos arriba. Gana Santi. Ya gana oficial. A la gente y al país se les olvida que publicó esa pendejada. Exacto. Exacto. Bueno, y entonces el país sigue siendo el país poca madre con pinches mentirosos. Ahora, veamos cuánta gente lee el país en este país. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Porque habla a nivel conceptual. Sí. Sí, sí, sí. Pepeñón. Sí. Pero le pregunto, según ustedes, ¿quién sería la autoría competente para aplicar esa sanción? Se lo he puesto a pensar. No tengo idea. No sé si, por ejemplo, el INE pudiera hacer un catálogo y decir, estos fueron lo que dijeron y estos fueron los resultados. Y que la sociedad tome nota. Me imagino que ustedes se hablaban de que recibieran una sanción. No. No. Una sanción social de falta de credibilidad. Sí. Sí, porque no hay realmente una conducta ilegal en esto. No la hay. Simplemente es una equivocación. Y como dice Francisco, pues una sanción de carácter nada más social. El único que puede sancionar es el público. Sí, exactamente. El público siempre, en toda esta variedad de ofertas. Bueno, por eso tenemos la audiencia que tenemos aquí. Sí. Porque aquí se habla con libertad y se habla con verdad y se habla así. Sí, entiendo que tenemos un proyecto que lo que tiende es a que el país salga de este hoyo brutal que ha metido el observador a México en los seis años. Está bien. Es un proyecto válido. Pero siempre hay gente que aterriza las cosas, como el doctor Newman, que nos dice, espérenme tantito. Esto, esta metodología es por acá. Estos resultados pueden tener muchas variaciones todavía. Y lo que están haciendo otros medios, pues están viéndose o inclinados de manera absolutamente parcial o me imagino que no podrían ser principiantes, porque no lo son. A ver, psiquiatra. Psiquiatra Newman. ¿El mexicano tiene memoria o le vale una chingada? Depende. ¿De qué? De lo que le convenga. De lo que le convenga. Qué poca vergüenza. No, este pueblo maravilloso no tiene memoria. No tiene memoria. No, no tiene memoria. Si ahorita no te convieres recordar, se te olvida. ¿Qué pinche respuesta me dices? Te odio. Pero a ver. Pero tienes razón. Hay una cosa sobre la que quiero volver, porque me parece que es un concepto muy viejo, que está detrás de todo esto y que lo dejamos de lado. Que es el viejo concepto del albazo. El que pega primero, pega dos veces. Cuando tú tienes una contienda, los ánimos de los dos grupos están encendidos. ¿No? ¿Sí? Aún cuando la diferencia de salida fuera muy grande, no por ello el que va abajo se da por vencido, sino tiene la esperanza de ganar. Si la diferencia es muy grande, el que empieza muy arriba se siente un vano de que ya ganó. De todas maneras, los dos están animosos por la contienda. Ya no digamos si la diferencia es más corta, porque todos los dos están igualmente animosos. ¿No? Porque van a ganar. Bueno. Sí. Esa situación, cuando hay una contienda legal, está sujeta a una ley, y la ley establece un procedimiento de cómo, cuándo, quién hace las cosas, y cómo, cuándo y quién decide quién ganó. ¿No? Y por tanto, los contendientes tienen que sujetarse a esa norma y a esos tiempos. Entonces, ahora, si en el terreno de la ley están los tiempos de la ley, en el terreno de la animosidad, ¿no?, está la desesperación por ganar, ¿no? Y eso es lo que da cabidad al vaso. Entonces, entre que aparece el juez y dice, fulano ganó, lo lógico, lo habitual, indebido o debido, yo no soy moralista, ¿no? Y me sorprende mucho que la gente insiste en serlo, ¿no? Porque quiere decir que no ven, pero bueno, mucho su derecho no ven, ¿no? El hecho es, en ese espacio, en donde la ley todavía no resuelve, ¿no? Obviamente hace que los dos se producen ganadores. Eso pasa. Es el madruguete del que hablaba Octavio Paz en su libro. El madruguete, ¿no? Sí. Vamos a suponer que uno tiene la convicción de que ganó. Va a decir, yo, ¿por qué me voy a esperar? Si según mis datos gané, ¿no? Como lo probará finalmente el juez. Entonces, yo digo que gané. El otro, vamos a suponer que diga, no, pues aquí entre nos, la verdad, yo sí creo que perdí. Pero, ¿por qué me voy a dar por perdido antes de que me declaren por perdido? Yo pierdo hasta el final. Y por lo pronto me dedaco triunfador. Claro. Yo te chico antes que tú me chismes. Estos 100 militos, ¿no? Así dice Octavio Paz. Para que la tardes en declararse triunfador. Ahora, cada uno tiene sus partidarios y sus intereses, ¿no? Si yo soy para ti útil declararte triunfador ahorita, me das una lana y por supuesto que yo tengo el favor de declararte triunfador. Claro. Entonces, si yo soy tu amigo y entonces gano simpatía, si te apoyo, pues te apoyo. Si gano lana, pues te apoyo, ¿no? Claro. Porque finalmente las partes periféricas responden al interés de los actores. Ahora, eso... Hay una ausencia de ética. Bueno, con todo respeto, yo en esos terrenos no me meto, ¿no? No, pero es verdad, la hay. Estoy describiendo lo que es. Así es, ¿no? Ahora, en materia política, eso genera una situación muy peligrosa, muy peligrosa, ¿no? Porque una vez que alguien se declara triunfador, desata toda una lógica en sus partidarios, ¿no? Y el problema es, si a la hora de la hora no resultó triunfador, ¿cómo paras el acelere que ya echa el dicho Andal? El mejor ejemplo es el 2006, ¿no? A quien se declara triunfador, le vale gorro, ¿no? Y finalmente pasa encima de todo. ¿Quién lo paró? Entonces, ¿qué va a haber más división después de estas elecciones? Más polarización. La va a haber, sea del lado que sea, el resultado. Así es. Como está cerrado, la expectativa de los dos, con más o menor legitimidad, es que va a ganar, ¿no? El que pierda se va a sentir insatisfecho. Pero esperemos en ese siguiente momento. En este momento, en este momento, las horas de aquí a las 11, yo no creo que vaya a ser 10 y media a 11, digamos. Como dijo Juan Manuel, cuando los especialistas certifiquen que los datos permiten declarar, calculamos 10, 10 y media a 11, ¿no? Y a las 10, 10 y media a 11, es el terreno de nadie. Es el terreno de los ánimos ese. Bueno, nada más a nivel anecdótico, ya estamos en los... Llegó la encuesta de salida de Contact Line, yo no los conozco. ¿Qué dice Everardo? Porque no veo desde acá. Si quieres yo te platico, este... Encuesta de salida, 44 para Xochitl, 40.7 para Chainbone y 11.3 para Maines. Pero ese no cuenta. Sí, ese no cuenta. ¿Cómo están otra vez por aquí apareciéndome en la mesa? Les voy a platicar sobre esta encuesta de salida. Esta es la fuente de Contact Line que nos compartió Mario Di Constanzo, si recordarás. Ah, sí. Mario Di Constanzo tiene información desde dentro del Palacio Nacional. Contact Line es la empresa que le está dando la información directamente al presidente. Entonces, esta no es pública.